En el 2003 murió Antonio García Leiva Murió en un accidente al venir de Zacatecas Fue un 28 de noviembre, recuerdo muy bien la fecha Leiva nacía en Pino Suárez y amado antes Colorado Fue hijo de campesinos y su origen no negaba Su ilusión era superarse y con esmero estudiaba Después logró con esfuerzo Todo lo que él anhelaba Él fue un líder en Pino Con hechos lo demostraba Antonio fue profesor El Pino fue presidente Con orgullo ejercía Además fue diputado Eso es cierto, no es mentira Su gusto eran los caballos Y apostar en las carreras Él se jugaba la suerte En su tierra y en la ajena Él era hombre de palabra Así ganara o perdiera Su fama empezó a extenderse En Pino En Pino si donde quiera Quería ser gobernador Del estado Zacatecas Un jueves por la mañana Le dijo Antonio Chabela Hoy voy a una reunión Hoy voy a una reunión Para saber y a quien queda O electo a gobernador Aunque muchos no lo crean Después ya de medianoche Cuando venía de Salinas Se impactó con una pipa Ese día quien lo dijera Que ahí perdiera la vida Antonio García Leiva Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, palomita Paraste en aquella higuera Avisa que ya murió Antonio García Leiva Gracias por ver el video